excelente vamos a dar bienvenidos a nuestro amigo Ricardo Amar un joven empresario talentoso que tiene una empresa experta en lo que viene a ser marketing y también lo que es la venta del mundo digital Ricardo ya nos acompaña para poder compartirnos con nosotros cómo podemos desarrollar nuestra marca personal y sobre todo cómo vender nuestros servicios y hoy día tiene una presentación especial así que Ricardo muchas gracias por estar con nosotros y por favor el escenario es todo tuyo muchas gracias Eddie gracias por la invitación en realidad es un gusto y un placer para mí poder conversar y estar rodeado de aquí de tantos profesionales así es que el objetivo aquí siempre va a ser poder contribuir un poquito de lo que hemos venido trabajando ya como empresa me voy a presentar muy rápidamente y yo soy Ricardo Asmat soy ingeniero industrial de profesión tengo una segunda carrera sobre administración y gestión comercial he participado en diferentes concursos básicamente en concité que he podido ser como gestor de negocios por un proyecto de 100 mil soles la parte de gestión la parte de ejecución es algo que me gusta un montón entender los modelos de negocio y sobre todo a partir de ello poder comunicarlo también con mi empresa Targox que es la que está el loguito arriba es una empresa de desarrollo de software y aplicativos móviles y en general lo que buscamos en Targox es digitalizar procesos y uno de ellos lógicamente es el proceso comercial que ya les voy a comentar durante esta presentación hemos logrado ganar diferentes concursos a nivel perú y a nivel internacional específicamente en Corea así es que el conocimiento que tengo aquí para compartirles es muy grato para mí y lo he ido descubriendo y sobre él es que quiero comentarles comentarles y súper abierto a cualquier consulta o comentario que tengan durante la presentación a la vez hago un último punto que a la fecha ya dentro de mis redes sociales en mi Instagram tengo más de 36 mil seguidores y en el caso de mi TikTok más de 155 mil seguidores así que el objetivo es que sus marcas también puedan llegar a ello o de repente si ya están mucho más poder compartir ese conocimiento para que las demás personas podamos apuntar y entender exactamente cómo las redes sociales que todos sabemos la relevancia y creo que por eso estamos en esta reunión un viernes por la noche es saber cuál es la estrategia adecuada para poder llegar así es que quiero partir sobre una pregunta que es bastante fundamental sobre qué es el marketing nosotros sabemos que el marketing viene a ser un conjunto de técnicas y estudios lógicamente que tienen un objetivo muy claro el cual es comercializar un producto o un servicio yo creo que acá voy a avanzar súper rápido quiero que entendamos todos esos conceptos súper puntuales porque ahora ya no se habla solamente de marketing sino hablamos sobre marketing digital entonces el marketing digital viene a ser un componente que está dentro de la mercadotecnia y que lógicamente utiliza las herramientas digitales como el internet el cual a través de ya sea un smartphone o de repente cualquier dispositivo electrónico o plataformas y medios digitales lo que busca es promover productos y servicios es lo mismo que hacia el marketing pero ahora específicamente en plataformas digitales ahora algo bastante importante y encontré varias definiciones sobre marketing digital que quiero compartirles una de ellas es que el marketing digital es toda comunicación virtual con nuestros clientes entonces algo muy importante a cuestionarnos y yo invito a que las personas podamos reflexionar un poco sobre ello es cómo mi empresa se está comunicando con el cliente yo estoy seguro que todos tenemos de repente un punto de atención al cliente de forma presencial o lo hemos tenido antes de la pandemia y lo estamos recuperando posiblemente ahora de repente por teléfono y todo eso y estoy seguro que se han preocupado mucho en cómo atienden a sus clientes por esos medios siempre han buscado llegar a la excelencia y es algo que nosotros constantemente lo venimos haciendo ahora mi pregunta es qué tanto estamos cuidando la manera en la que nos comunicamos por medios digitales ok entonces otro otro concepto otra forma de definir al marketing es que son aplicaciones de estrategias de comercialización a través de medios digitales nuevamente se repite la palabra comercialización y aquí hay algo muy puntual y algo bastante interesante que les quiero comentar y es que toda estrategia que nosotros implementamos dentro de nuestra empresa nos tiene que generar un retorno si no pasa de ser una inversión a convertirse en un gasto entonces algo bastante interesante a nosotros evaluar y medir es cada acción o cada estrategia que nosotros utilicemos para poder difundir más o hacer conocer nuestra marca o de repente generar nuevos nuevos negocios debe tener una medición de cuánto estoy invirtiendo y cuánto está retornando entonces todo esto nos comunica que debemos oye tenemos que comunicarnos tenemos que hacer estrategias está bien pero todo esto se desemboca en la creación de contenidos nosotros sabemos que debemos generar contenido de manera constante y esto cada vez se ha vuelto más complicado o más competitivo en realidad porque básicamente estamos sobresaturados de mucha información no ya estamos de repente en el whatsapp y vemos los estados que ya es contenido de personas que de repente están compartiendo ya sea los vídeos o tiktoks o o estados por ejemplo o cómo se enteraron ustedes también de la charla de repente porque en algún momento vieron alguna publicación de gesto o de repente vieron que alguien compartió el link compartió esto en el estado entonces estamos sobresaturados de esta información ahora cómo nosotros nos vamos a empezar a distinguir del resto o por qué las personas o nuestros potenciales clientes se quedarían escuchándonos a nosotros porque no hicieran así no ahora el poder de los clientes está bastante interesante porque simplemente dan con el dedo y ya están cambiando a seguir consumiendo contenido variado o diverso entonces la pregunta de por qué creamos contenido yo creo que cae ya de maduro que es para incrementar las ventas como punto importante para mejorar el posicionamiento porque muchas empresas y nuestra competencia y estoy seguro que todos en algún momento han visto oye cuántos seguidores tiene mi competencia en instagram cuántos seguidores tiene mi competencia en linkedin entonces buscamos siempre mejorar el posicionamiento y también ustedes cuando se han vuelto consumidores o cuando han estado en la posición de un consumidor de repente están buscando información y dicen oye este quiero un restaurante no piden por ahí recomendaciones o si no también están entrando a sus redes sociales ya pueden ver las referencias ya pueden ver cuáles son los comentarios pueden ver cuántos seguidores tienen o para diferentes productos o servicios se encuentran una tienda digital lo mismo entonces el posicionamiento es importante claro que sí porque ahora se ha vuelto parte de los factores que toma en cuenta un cliente para la toma de decisiones y otro punto bastante interesante es para conectar con nuestra audiencia entonces todos estos puntos de por qué creamos contenido hay que tenerlo claro porque nuevamente pasa algo bastante crucial a la hora de tomar decisiones es que si no tenemos claro el objetivo o no tenemos claro el por qué lo hacemos probablemente no nos centremos adecuadamente entonces una vez que tenemos claro por qué creamos contenido para incrementar las ventas para mejorar el posicionamiento y lógicamente para conectar con nuestra audiencia entonces vamos a decir oye si debemos hacer esto o no debemos invertir tiempo porque yo sé que hay empresas que les va súper bien con los canales tradicionales pero les garantizo que les puede ir mucho mejor si empezamos a abrir una división en cuanto al marketing digital por qué porque es lo que viene entonces entre más rápido nos adecuemos o es lo que ya llegó en realidad entre más rápido entremos a este mundo más rápido vamos a poder empezar a generar mucha más tracción para nuestros negocios o para nuestras empresas entonces muchas veces este es uno de los principales problemas por los cuales las empresas dejan de crear contenido o dejan de invertir en el marketing digital porque no nos fluyen las ideas y ahora también voy a comentarles un poquito sobre marketing digital y marketing personal ok entonces qué preguntas podemos resolver nosotros como personas de negocio como empresarios decir oye yo quiero compartir yo quiero trabajar mis redes sociales pero muchas veces no se me ocurre que puedo compartir entonces acá te dejo algunas preguntas que tú puedes contestar para empezar a crear contenido entonces la primera es de qué sabes mucho no o sea qué es lo que manejas mejor que los demás qué es lo que tú dominas cuál es el tema que te gusta a ti compartir porque eso va a ser va a ser mucho más genuino a la hora de poder difundir la información otra pregunta que te puedes hacer es dónde tienen lugar los debates más interesantes de tu sector probablemente estés en estas reuniones porque sabes que si estamos hablando de gestión de proyectos este es un muy buen lugar para encontrar otros profesionales que conocen esa información me entiendes entonces nuevamente hay que respondernos ciertas preguntas ok dónde están estos debates de repente de acuerdo al rubro pueden estar en diferentes redes sociales de acuerdo al rubro pueden estar en diferentes blogs en diferentes plataformas ok entonces eso es bastante importante a la hora de querer crear contenido otro punto es que debe saber tu público sobre el producto o servicio que tienes o estás ofreciendo algo bastante importante es que nosotros podemos conocer muy bien las características que tiene nuestro producto pero si no las hacemos conocer a nuestro cliente entonces es probable que él no sepa por qué nos debería elegir a nosotros o por qué debería elegirnos sobre la competencia hay algo que la otra vez estaba escuchando en un podcast que decía porque estoy seguro que todos los presentes aquí conocen una hamburguesería que hace mejores hamburguesas que mcdonald's o que cualquier otra de cadena gigante entonces por qué ellos no son de ese tamaño por el tema de marketing o sea quién los conoce no quién los llega a ubicar cuántas personas te conoce y hay otro punto que yo siempre escucho que dicen oye por qué los profesores y si es que hay algún docente no quiero chocar sino simplemente estoy compartiendo y súper abierto a los debates porque los docentes ganan menos que los futbolistas por una simple razón creo yo y es algo que escuché y que comparto el hecho de que los futbolistas en cuántas personas impactan ok el docente de repente se dicta en una en una en un aula por ejemplo y puede impactar en 60 personas si tiene de repente 4 o 5 clases puede impactar en 300 personas pero un futbolista en cuántas personas logra impactar entonces hay que pedir también nuestros resultados y nuestra posibilidad de generar ingresos en la posibilidad de generar mayor cantidad de impacto para mayor cantidad de personas entonces las redes sociales nos permiten esto por ejemplo ahí yo sé que conocen a todas si yo les hago el gesto así ustedes saben que estoy hablando de un francés que hace vídeos y que no habla ni dice ninguna palabra simplemente hace este gesto y es la el influencer que gana mayor cantidad de dinero y a veces tenemos dos opciones o ponernos a decir cómo esta persona que no ha estudiado no ha hecho esto no ha llevado esto puede generar estos ingresos y uno que se ha matado estudiando la universidad la maestría el doctorado nos cuesta más podemos ponernos a de repente quejarnos de esa situación o decir oye si él está haciendo hay algo que debe estar haciendo bien no y nuevamente volvemos a lo que les decía antes el nivel de impacto que podemos generar entonces si tu marca personal o de repente tu empresa está generando un gran impacto créeme que las posibilidades de que genere mayores ingresos son directamente proporcionales otro punto entonces cómo aportar valor cómo aportan valor mis contenidos eso es algo muy importante por ejemplo cada vez que yo trato de hacer una presentación digo esta información cómo la pueden aplicar busco poner algunos ejemplos o de repente también llevarlos a casos a la reflexión porque al final algo que he aprendido a través de los años y estoy seguro que también muchos de ustedes ya lo conocen o ya lo dominan es el hecho de que uno no aprende leyendo sino aprende aplicando entonces muchas veces los contenidos que generan mayor enganche o engagement como le dicen es los cuales tú le dices cómo pueden hacerlo ellos y cómo demuestras que es sencillo que ellos lo puedan aplicar cómo rompes ese miedo que ellos tienen de oye puedo hacerlo yo por mi cuenta sí o no entonces esos contenidos también ayudan un montón entonces cuando tú quieras preguntarte y saber oye qué puedo comunicar qué puedo difundir lo que más conoces trata de que sea algo aplicable trata de que sea algo útil para tu audiencia y sobre todo algo que permita que te permita a ti que sea compartible por ejemplo cada vez que nosotros hacemos un video buscamos que esto les decimos inclusive oye si esta información te ha servido imagínate que también le puede servir a un familiar envíale esta información a tal persona a tu amigo a tu enamorado a tu pareja entonces busquemos siempre que esta información sea así de transmitible ahora para la creación de contenido como yo les venía mencionando ya hay dos opciones no bien puede ser una marca personal o bien puede ser un contenido para tu empresa pero recuerden algo que es muy muy importante ambos están correlacionados ambos están correlacionados ya sea que tú trabajes en esa empresa o ya sea que tú seas dueño de la empresa accionista o fundador lo que fueres siempre van a estar correlacionados entonces quiero hablar de cada uno y luego vamos a ver cómo es que se relacionan nuevamente entonces tenemos el tema de la marca personal el tema de la marca personal viene a ser la manera en como el resto te percibe de acuerdo a cómo actúas a lo que comunicas y en general a lo que transmites entonces aquí hay algo bastante interesante que muchas veces la percepción que una persona puede tener sobre las redes sociales con respecto a la persona en físico o la persona en la vida real se podría decir es muy sesgada entonces nosotros tenemos la posibilidad de comunicar solamente lo que nosotros queremos saber ahora entre más genuino y menos diferencias haya entre lo que comunicamos por medios virtuales de lo que somos mucho más fácil va a ser la creación de contenidos hay personas y ha habido casos de estudio donde el creador de contenidos es una persona totalmente diferente a la persona que es en su vida real y entonces eso no es sostenible entonces entre más genuinos sean por eso las preguntas anteriores eran ¿qué conoces más tú? ¿qué te gustaría a ti difundir? ¿cómo podrías tú aportar? porque entre menos disonancia haya entre la persona que eres y con la persona que te muestras entonces va a ser mucho más fácil poder hacer esto ahora, ¿cuál es el objetivo de tener una marca personal? y aquí animo a todas las personas a las 28 personas que estamos conectadas que nos definamos sobre una marca personal que empecemos a crear contenido no les digo que empiecen a hacer bailes ni nada por el estilo porque es algo que yo tampoco no comparto particularmente si es que de repente quizás bailara bien lo haría pero ¿por qué empezar a crear contenido? por lo siguiente uno, nos ayuda a diferenciarnos nos ayuda a posicionarnos y nos ayuda a ser referentes ¿ok? porque es importante porque es importante que te empiecen a ubicar como el especialista en un sector y no significa que de repente tú eres tú puedas ser el que sepa más sino eres el que se atreve a hacer las cosas por ejemplo cuando yo empecé a crear contenido ya les voy a mostrar un poquito y les voy a hablar al final sobre lo que venimos trabajando tanto en mi marca personal como en el de la empresa era el hecho yo creo contenido sobre finanzas personales ¿ok? y cuando yo empecé a compartir yo decía oye pero ¿yo por qué voy a compartir? y acá les comparto un paradigma o ¿cómo rompí yo un paradigma? entonces por ejemplo de aquí yo sé que hay muchas personas que de repente pueden saber sobre empresas sobre gestión de empresas gestión de proyectos de repente pueden saber muchas metodologías ágiles todo ello entonces a veces nosotros tenemos esa vocecita y lo que se le conoce como se me fue el término del impostor pero tenemos esa vocecita que nos dice oye pero tú no sabes lo suficiente para poder compartirlo y hay algo que yo empecé yo escuché en un podcast y se los comparto ahorita que era el hecho de por ejemplo el conocimiento puede estar evaluado del 1 al 10 ¿ok? y yo de repente de finanzas personales sé un 6 entonces mi objetivo va a ser ayudar a las personas que saben de 0 a 5 o de 1 a 5 entonces si hay siempre hay público para todos y mientras nosotros estemos dispuestos a diferenciarnos nos atrevamos y sobre todo querramos aportar valor a las personas siempre vamos a llegar a un público lógicamente lo que tenemos que hacer ya si nos hemos identificado que conocemos 6 puntos de 10 de algo en específico es buscar crecer ser un 7 ser un 8 ¿por qué no ser un 10? y seguir compartiendo el conocimiento entonces nuestro objetivo siempre va a ser diferenciarnos y que nos tomen como un referente si es que hay algo sobre gestión de proyectos esta persona es el referente esta persona es la diferente esta es la persona que sabe o que debería saber mi consulta o mi inquietud entonces ahora ¿cómo podemos trabajar el tema de una marca personal? primero hay que definir tus objetivos ¿ok? tienes que tener claro cómo te quieres ubicar y en dónde te quieres ubicar ¿ok? aquí hay un punto bastante interesante que a veces nosotros decimos y esto me pasó a mí y se los comparto abiertamente a mí me gusta mucho comentar las fallas que tuve porque creo que es la mejor manera también de que otras personas puedan ahorrarse el tiempo o que la curva de aprendizaje sea mucho más más fácil y más llevadera y era el hecho de que decía oye a mí me gusta mucho el tema de emprendimiento me gusta el tema de finanzas manejo el tema de inversiones entonces ¿de qué compartimos? me gusta también el tema de la tecnología por eso mi empresa es de software entonces yo empecé a hacer contenido de esos cuatro temas ¿ok? y mientras no definas exactamente y aquí yo creo que en el tema de las redes sociales sí se aplica el término de que el que mucho abarca poco aprieta al menos para iniciar entonces definimos el objetivo y definimos sobre todo el tema ¿de qué vamos a hablar? entonces dijimos ya solamente hablemos sobre finanzas personales y a partir de eso empezamos a definir nuestro público oye ¿quién es el público? ¿quién nos quiere escuchar? a las personas que de repente tienen 18 años y recién van a empezar con el tema de entrar al sistema financiero a jugar con los bancos a tener una tarjeta de crédito ok definamos los diferentes públicos que tenemos ¿quién más puede ser nuestro público? a las personas que de repente no conocen sobre esto y ya están endeudadas ¿por qué? porque ellos requieren el conocimiento para volver de repente al sistema financiero perderles el miedo porque yo estoy completamente seguro que aquí al menos uno ha escuchado algún familiar o algún conocido a decir que el banco es este como que siempre es el malo que el banco nunca pierde y cosas así entonces empezamos a definir nuestros diferentes públicos y a partir de eso dijimos ya entonces ya tenemos cuál es nuestro objetivo ya tenemos cuál es nuestro público ahora sí ¿cómo vamos a dar la comunicación? ¿cuál va a ser el mensaje y cuál va a ser el tono? yo desde como les dije imposible que que me ponga a bailar o que ponga a hacer este tipo de cosas simplemente voy a hablar esa es la forma en la que yo comunico y voy a buscar explicarlo de una manera muy fácil y muy sencilla para que las personas puedan comprender y sobre todo lo puedan aplicar lo mismo que yo les comenté al inicio de ahí empezamos a planificar las acciones entonces ¿cuántas publicaciones quiero hacer por semana? ¿cómo van a ser la frecuencia? ¿a qué horas lo voy a publicar? y hay algo bastante importante que es medir los resultados cuando nosotros empezamos a subir videos veíamos y decíamos oye este video o este tema tiene bastantes preguntas en los comentarios el otro tema no ok entonces medíamos y sobre la medición ya sacábamos los temas para los siguientes videos entonces siempre hay que escuchar mucho a la audiencia y algo bastante importante hay que ser constante por ejemplo cuando empezamos los primeros videos tenían 50 vistas llegaban a 100 vistas de ahí empezamos vamos a subir poco a poco 1000, 2000 por ahí uno que otro video nos animaba a subir y después volvíamos a las 200, 300 vistas ahorita si tenemos videos que han llegado a los 7 millones tenemos otro de 6.5 millones de vistas entonces de ahí pensando le decimos oye nos ha escuchado si lo ponemos en números la quinta parte del país que lógicamente no son todos de Perú sino también del extranjero pero eso es lo importante entonces cuando empezamos a ser constantes con la creación de contenidos porque a veces también yo creo que esto ya lo saben bastante bien ustedes el público al que me dirijo es un público que probablemente han pasado por situaciones donde la constancia los ha llevado a lugares donde estamos ah disculpa no sé todavía no han confirmado mucho que se van a conectar por ahí se prendió el micrófono de Gastón sí seguimos seguimos entonces ahí algo bastante importante es la constancia ahora nuevamente volvemos a esto ya saben cómo es el tema de la marca personal ya saben que tienen que definir su objetivo encontrar cuál es su público sentirse a gustos con lo que están compartiendo y a partir de ello planificar medir y ejecutar constantemente ahora cómo es el tema de la empresa bueno el contenido para la empresa yo les puedo dar varios insights que son bastante relevantes por ejemplo el marketing de contenidos es una manera de provocar un engagement o una relación con tu público objetivo para crecer tu cantidad de leads ya vamos a ver qué es leads para las personas que de repente les suena un poco raro ok cómo lo hacen esto otra vez la creación de contenidos relevantes y valiosos entre más valor le aportes a la persona o sobre todo la persona sienta que le aportas valor entonces ahí es donde generan un engagement y cómo lo vas a hacer atrayendo involucrando y generando valor para las personas para de esa forma crear una percepción positiva de tu marca y así generar más negocios recuerden aquí no perder de vista algo que es todos estamos buscando generar un mayor ingreso para nuestras empresas porque lógicamente tenemos compromisos con nuestros colaboradores con nuestras familias y porque sabemos que nuestro producto y servicio que estamos ofertando es algo que nuestros clientes necesitan entonces si tenemos en cuenta todo eso nosotros estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo para que nuestra solución que tiene un valor agregado llegue a muchas más personas llegue a muchas más empresas entonces si tenemos todo eso claro nuestro objetivo es que lleguemos a más personas porque estamos haciendo un bien ahora cómo se hace o para qué sirve el marketing de contenidos para tu empresa aumentas las ventas generas vínculos solucionas problemas posicionas búsquedas por ejemplo todos cuando agarramos en Google empezamos a buscar de repente empresa de project manager nos salen los primeros como anuncio esas personas son las que pagan y compran las palabras y después las primeras que se posicionan lógicamente son las que han a través del trabajo a través de las publicaciones en blog en páginas en redes sociales han logrado posicionarse en las búsquedas y lógicamente comunican nuestros valores entonces todas estas virtudes que tiene la creación de contenidos es algo que tiene que desembocar en un incremento de ventas y así es como nosotros también vamos a sacar presupuesto para la reinversión porque todo esto demanda tiempo horas hombre y horas hombre los podemos valorizar en tiempo si queremos en dinero perdón si queremos también hacer inversión en pauta publicitaria ya sea en redes sociales ya sea en Google ya sea en LinkedIn demanda también una inversión entonces esa inversión se tiene que ver retribuida en ingresos así es que para eso todas las personas que están teniendo ya una gestión en sus redes sociales una marca personal o una marca empresarial como yo les dije tiene una conexión y esta conexión es un funnel de ventas ok y aquí es lo importante si todos ahorita estamos haciendo de repente o creando contenido de una u otra manera en nuestra empresa pero no tenemos definido cuál es nuestro funnel de ventas o nuestro embudo de ventas es probable que lo que estemos haciendo al final no pueda tener el resultado que tendría si es que lo hubiésemos implementado entonces ¿qué es un funnel de ventas? es el viaje que realiza el cliente para realizar la compra desde que te conoce que puede ser la parte superior hasta que vas ganando su confianza y hasta que se anima a comprarte o haces la conversión entonces pasas por diferentes etapas ¿no? diferentes etapas desde que te descubre como te decía entiende qué es lo que ofertas ve que lo necesita y realiza la compra entonces yo puedo darles diferentes ejemplos sobre todo como para que vayan idealizando cómo sería su funnel y esto va a depender mucho del rubro en el que se encuentren va a depender mucho en el sector en el que ustedes se ubiquen por ejemplo un funnel muy sencillo podría ser tengo mis redes sociales hago publicaciones de ahí coloco un link de whatsapp para que se contacten contacten directamente conmigo y se pueda cerrar la venda entonces aquí les muestro un caso ejemplo ella es Carol García es una obstetra que genera contenido muy seguido dando información sobre información sexual ¿no? da de repente por ahí algunos tabús los va rompiendo va compartiendo conocimientos sobre de repente métodos anticonceptivos algunos cuidados que tienen que tener tanto el hombre como la mujer entonces va difundiendo va ganando que las personas vayan conociendo más sus servicios pero también tiene aquí un link de whatsapp entonces las personas que dicen oye esta persona ha ganado mi confianza es alguien que yo estoy seguro que conoce sobre el tema por todo lo que comparte por los comentarios que voy leyendo la información que me está dando entonces le doy click al link de whatsapp y ¿qué pasa? ingreso a contactarme directamente con esta persona que ya tiene mi número de celular que es algo bastante importante y lógicamente puedo ver su catálogo de productos y ya puedo contactarme con ellos ellos esta marca esta empresa que es una marca personal que lo combina con su empresa que es una clínica de obstetricia entonces ya está generando ventas a través de la generación de contenidos crea contenidos comparte información de repente por ahí alguien encuentra información se lo comparte de repente a su amiga se lo comparte por ahí a su enamorada a su enamorado y va haciendo mayor difusión ella por ejemplo ahorita actualmente no solamente brinda servicios de forma presencial sino las teleconsultas que con el tema de la pandemia se aumentaron multiplicaron por dos por tres eso es lo importante eso es lo importante y nuevamente se ve reflejado en la parte comercial ahora este es un caso de B2C al público al cliente final es mucho más sencillo hacerlo de repente con un WhatsApp ahora también hay otro punto que por ejemplo tenemos las redes sociales tenemos una e-commerce el link lo mandamos a un e-commerce y se realiza la venta ese es el caso por ejemplo de Adidas o el caso de Real Plaza Real Plaza crea contenido y tiene su link ahí para que tú vayas a su e-commerce y en su e-commerce ya puedes elegir las diferentes tiendas los diferentes productos y te realiza la compra ok es otro ejemplo aquí por ejemplo quiero un tercer ejemplo decirles tenemos unas redes sociales y tenemos una landing page aquí empiezo a comentar una landing page es una página donde nosotros dejamos nuestra información para que las personas se pongan para que la empresa se ponga en contacto con el cliente por ejemplo yo quiero ustedes cuando se han registrado justo Cristian los comentaba al inicio para las personas que están interesadas en recibir el link y que puedan participar todas las semanas de estas charlas que realiza Gestum entonces ¿qué tienen que hacer? llenan sus datos en un formulario eso es como una landing page porque ellos están recabando esa información y luego ya les pueden comunicar algo y con esa base de datos lo que actualmente ahora en el mundo de la tecnología se le conoce como oro en polvo el tema de las bases de datos sirven para muchas cosas por ejemplo algo que hace mucho el tema de los POS es recabar información y esa información después se la comercializa inclusive hasta los bancos ¿para qué? para que ellos armen nuestro perfil de consumidor ¿no? entonces la data la data es ahorita lo más esencial a la hora de de poder tomar decisiones ¿por qué? por ejemplo nos están llamando de Claro de Movistar de diferentes operadoras porque ellos han comprado una base de datos posiblemente lo han generado en algún momento cuando nosotros hemos dejado nuestros datos para que lo tengan como información entonces una landing page es esto ¿no? tener una página que sea lo suficientemente potente para que digan oye yo quiero dejar mis datos yo quiero que se contacte conmigo o yo quiero tener esa promoción algo que hace bastante y si revisan sus correos en la sección no sé si de spam o de notificaciones hacen los bancos ¿no? te dicen oye llena tus datos y ya estás participando en la promoción de multiplicar tus puntos o tus millas o cada vez que realices tu compra tus puntos van a valer por dos ¿por qué hacen ellos? ¿por qué hacen eso ellos? porque es mucho más barato darte puntos que poner a alguien que te esté llamando para buscar actualizar tus datos entonces es una forma de tener su base de datos actualizada por un precio muy bajo ¿se entiende? entonces a veces es el tema de dar para luego recibir lo mismo funciona entonces ¿por qué empezamos por las redes sociales? porque empezamos nosotros dando dando contenido dando información oye ¿quieres saber más? te regalo un libro pero déjame tus datos y les muestro un ejemplo esto es lo que estamos trabajando ahorita con una empresa con una clínica dental entonces empezamos a crear contenido contenido de oye si tus hijos de repente duermen con la boca abierta es probable que es puede que tengan un problema entonces dice oye eso me están hablando mi hijo duerme con la boca abierta y empieza a desarrollar el tema y dice oye si quieres más información por si acaso tengo una página donde te puedo detallar eso entonces ¿qué pasa? las personas ingresan y van leyendo van conociendo mucho más y dicen oye yo quiero dejar mis datos y esto ¿qué pasa? le hemos programado para que le llegue directamente se manda un whatsapp y la información que llenaron estas personas estos potenciales clientes llegue a una a un almacenamiento que puede ser por correo o puede ser una base de datos entonces nuevamente la creación de contenidos bien enfocada y bien ubicada en esto que se le conoce como funnel de ventas te puede generar una mayor cantidad de ingresos siempre y cuando tengas muy claro cuál es tu objetivo entonces luego puedes recabar en ventas ahora yo les quiero compartir cómo es nuestro funnel de ventas en el caso de uno de los diferentes productos que nosotros tenemos en Targox porque nuevamente el objetivo siempre va a ser compartido a veces y yo hice esta presentación en Washington también cuando estuve por allá por una beca representando al Perú y se me acercó una persona a decirme oye yo también creo contenido yo también creo cursos pero ¿por qué tú lo compartes? porque la idea es que muchas más personas se puedan animar a esto nuevamente si nosotros estamos ofreciendo un producto o un servicio que sea bueno es muy probable que el impacto si más personas conocen va a ser mucho más beneficioso para las demás personas entonces nosotros ¿qué hacemos? tenemos también las redes sociales tenemos una landing page y en el caso como esto compartimos conocimiento o educación lo hacemos por un Zoom gratuito y luego hacemos la venta y les muestro por ejemplo aquí creamos nosotros contenido tanto por Instagram como por TikTok y luego le decimos oye ¿quieres tener una clase gratis donde vas a aprender sobre finanzas? vas a poder manejar tus tarjetas de crédito y todo esto regístrate y si se dan cuenta aquí hay unos datos donde ellos pueden dejar su información una vez que dejan su información pasan dos cosas primero se registran en una base de datos que ha desarrollado la misma empresa lógicamente somos una empresa de tecnología y por eso tenemos la ventaja y esta información la tenemos para que dos cosas estamos próximos a lanzar un curso de emprendimiento que va de cero va para emprendedores que tienen la idea nada más entonces ya tenemos una base de datos de más de 6.000 personas que son potenciales clientes estamos también armando una estrategia de marketing de email marketing ¿qué significa? que tenemos todos los correos y podemos enviarles correos para las personas oye ¿quieres esta información? ¿quieres esto? podemos de repente ofrecer consultorías que es lo que ahora estamos haciendo también y después de que se registran nos agregamos un grupo de WhatsApp entonces dentro de los grupos de WhatsApp también mantenemos la información y la comunicación y después los enviamos a una clase por Zoom entonces ellos ganaron ganamos su confianza a través de redes sociales los invitamos a que se registren nos llenan nos dejan sus datos y les decimos que a través del grupo de WhatsApp les vamos a enviar el link se conectan a la sesión lógicamente seguimos aportando valor dando el contenido a través de una clase gratis y para las personas que se animan pues compran un curso de pago que también es en una plataforma e-learning que nosotros hemos desarrollado y que ya estamos poniendo a disposición de que más personas que crean cursos o contenido puedan utilizarlo entonces ese es por ejemplo nuestro panel de ventas nosotros como hemos tenido sesiones de Zoom donde han llegado a 750 personas si no me equivoco ha sido nuestro tope máximo pero nuestra media es de 500 a 550 personas conectadas entonces y después el objetivo también es medir que es lo que va a seguir aquí que son hay KPIs que nosotros necesitamos medir entonces yo les estoy compartiendo muy abiertamente la información porque me gustaría que la puedan aplicar entonces ¿qué es lo que debemos medir? como punto número uno la cantidad de leads generados Ricardo ¿qué es un lead? viene a ser cuántas personas te dejan sus datos eso viene a ser un lead un lead viene a ser un potencial cliente la tasa de conversión cuántos leads convertiste a clientes y el ticket promedio cuánto te genera cada venta cuál es el promedio de venta y vamos a verlo punto por punto entonces el número de leads viene a ser como les había dicho los potenciales clientes aquellos que se interesan por la solución que tú ofreces y muy importante dejan sus datos tienes que buscar recabar esa información porque ese lead no significa que apenas lo contactes ya es un lead muerto sino que lo puedes volver a reactivar de acuerdo al producto o servicio que te ofreces y volver a contactar con él en un tiempo prudente entonces estos leads deben ser captados y convertidos en clientes ahora un indicador bastante interesante a medir acá es el costo de adquisición del lead ¿cómo se mide el costo de adquisición del lead? el dinero invertido entre la cantidad de leads que has generado tú tienes que lógicamente vas a hacer una inversión y acá hay una valorización que invito a que todos hagan ¿por qué? así tú estés grabándote solo estés editando solo estás invirtiendo tiempo entonces ponle un valor y ponle un precio a tu tiempo yo sé que ustedes ya lo tienen claro entonces ahí por ejemplo si yo estoy invirtiendo por decir mil soles y genero 500 leads cada costo adquisición de lead me sale dos soles ¿por qué es importante medir esto? porque así puedes comparar las diferentes campañas que realizas por ejemplo nosotros a veces ponemos campañas en Instagram campañas en Facebook y ahorita que ya se va a habilitar las campañas en TikTok entonces por ejemplo yo les comento en Facebook nos cuesta el lead un promedio de 50 céntimos y en Instagram nos puede costar 26 céntimos entonces para la siguiente vez ya sabemos que podemos invertirle un mayor capital o podemos aumentar la inversión en Instagram porque nos genera una mejor conversión entonces lo que no se mide no se puede controlar por eso les estoy dando tres KPIs que sí deben tener en cuenta y uno de ellos es el costo de adquisición de lead el segundo es la tasa de conversión que viene a ser qué porcentaje de los leads se vuelven clientes entonces la tasa de conversión es eso número de clientes entre el número de leads multiplicado por el 100% si por ejemplo yo tengo 100 contactos y de esos 100 contactos logré hacer 30 ventas la tasa de conversión vendría a ser del 30% y ahora para qué es importante tener la tasa de conversión porque por ejemplo si yo tengo 100 leads y tengo una tasa de conversión del 30% si yo quisiera 90 clientes yo sé que con mi tasa de conversión del 30% tendría que contactarme con 300 personas entonces de acuerdo a tu meta la tasa de conversión te va a decir cuántos leads deberías capturar y de acuerdo a la cantidad de leads que quieres capturar como tú sabes tu costo adquisición de leads sabes cuánta inversión vas a realizar entonces al final todo va generando o va complementándose y por último ya para terminar es el ticket promedio el ticket promedio es un indicador creo que por ahí gracias gracias el ticket promedio es el indicador que te permite saber cuánto te está generando de ingresos cada cliente y eso es fácil y sencillo de calcular nuevamente es la facturación total entre la cantidad de pedidos que te ha generado y ahí tendrías que tu ticket promedio suponiendo que has generado 35 mil soles de ingreso y tienes 50 ventas tu ticket promedio es de 700 soles entonces combinando estos tres indicadores puedes saber cuántos clientes necesitas para llegar a tu meta y para llegar a esa cantidad de clientes cuántos leads necesitas y como sabes tu costo sabes cuánta inversión necesitas para generar ese volumen de ventas y saber si te conviene o no ahora una vez que tengas estos tres indicadores también puedes evaluar la mejora ahora yo tengo una tasa de conversión del 30% ¿qué puedo hacer para subirla al 35? mejorar mi pitch mejorar los productos mejorar dar una prueba gratis de repente por ahí dar una consultoría gratis qué sé yo va a depender mucho del producto o servicio que tú ofreces de repente mi tasa de conversión o mi costo de adquisición de lead está muy caro podemos probar con otras imágenes probamos en vez de poner imágenes podemos poner video podemos proporcionar de repente ya no en facebook sino en instagram o ya no en instagram sino en linkedin va a depender mucho del giro de tu negocio pero evaluando o midiendo estos indicadores vas a saber exactamente qué es lo que puedes hacer entonces como siempre el objetivo aquí va a ser contribuir y no sé si es que tienen alguna pregunta esa ha sido toda la presentación que tenía preparada para hoy día sí buenas noches excelente presentación amigo excelente excelente Ricardo muchas gracias vamos a pasar a las preguntas entonces a ver amigos sí por favor si alguno de ustedes quisiera si yo levanté la mano compañero excelente escuchamos escuchamos sí este excelente excelente presentación sí mira bueno nosotros acá en Perú estamos próximos a tener pues ya el 2 de octubre elecciones municipales y regionales ¿no? entonces supongo que muchos de los puntos que has comentado también serían aplicables ¿no? a los candidatos digamos que están postulando y seguramente los resultados pues de hecho se pueden ir viendo o sea la obtención bueno no ganancias sino la obtención de de cuántas personas van creciendo como para querer votar por ellos y eso seguramente se verá pues o se ve no es que seguramente sino que se ven estadísticas cómo va creciendo van disminuyendo algunos pero también es aplicable entonces a esta parte política ¿verdad? adelante amigo por favor claro que sí César muchas gracias muchas gracias por la pregunta y es un caso que ya es un caso de estudio y bastante conocido cuando Donald Trump ganó la primera la primera vez su candidatura ¿por qué? porque supuestamente y ahí viene la controversia le compró base de datos a Facebook y Donald Trump armó cuatro diferentes perfiles de las personas que consumían Facebook cuatro posibles perfiles dentro de los estadounidenses lógicamente entonces empezó a generar un contenido específico para cada uno de ellos y les mostraba las propuestas que ellos querían ver por ejemplo y por decirlo alguien se preocupaba mucho más por la seguridad ok alguien se preocupaba mucho más por la salud otro por la educación y otro de repente por el manejo de armas entonces hizo cuatro diálogos diferentes lo estoy poniendo un ejemplo bastante simple y empezó a ponerle campaña publicitaria a cada uno pero como en redes sociales tú puedes segmentar tú le mostrabas exactamente el tipo de publicación para el tipo de persona y eso tienen una denuncia ellos no sé si el juicio ya terminó ahí ya estoy desactualizado en ese aspecto pero sí sé que ese caso funcionó así la denuncia fue contra Donald Trump y contra Facebook porque les compró la base de datos entonces eso es algo que funciona de esa manera y algo que también pueden testear las empresas por ejemplo como yo te mencionaba cuando creamos contenido para y creamos todavía contenido para los diferentes perfiles que necesitan conocer sobre finanzas por ejemplo cuando ponemos el video que es oye recién vas a entrar a las finanzas personales vas a tener tu primera tarjeta de crédito eso lo ponemos máximo hasta los 23 años de 17 a 23 años cuando ya estamos hablando de repente oye sacaste un crédito y está muy caro o de repente la tasa ya no la puedes pagar y todo eso eso lo ponemos de los 35 a los 45 y ahí es donde nuevamente entra el marketing el marketing fundamental que es segmenta tu cliente segmenta tu público y hay que definir exactamente cómo comunicamos cada cosa a nuestro público de hecho que los los candidatos ya lo están usando posiblemente lo vienen usando de elecciones pasadas y aquí va a depender mucho de cuánta inversión de marketing van a realizar y sobre todo cómo están trabajando mucho la creación de contenidos pero muy buena la observación César muchas gracias Ricardo por aquí te ayudo con las preguntas en el chat dice ¿consideras el tiempo en tu ecuación para cuantificar y lograr ventas y cómo se aplica en una empresa que brinda servicio como por ejemplo una agencia de viajes? sí por ejemplo es muy importante que en la valorización de sobre todo para saber cuál es el costo de adquisición de lead nosotros coloquemos nuestro tiempo porque es como una empresa por ejemplo que es lo que normalmente cometemos los emprendedores y me incluyo cuando están iniciando no ponerse un sueldo entonces cuando tú necesitas que alguien realice tus funciones vas a hacer un desbalance en tu flujo de caja porque vas a tener que poner un sueldo que no habías contemplado antes entonces una vez que las empresas tienen personas ya con sueldo puedes delegar esa función que tú realizas y contratar a alguien con el sueldo que ya tienes asignado y tú ponerte a realizar otras actividades entonces si es interesante colocar eso y por ejemplo algo bastante útil bastante útil y tomando como referencia a una agencia de viajes es por ejemplo creas un tiktok o de repente creas una y empiezas a dar recomendaciones por ejemplo ¿qué debes hacer cuando es tu primera vez que sales al extranjero? ah no te olvides esto no te olvides lo otro tu primera vez ingresando a Estados Unidos ah recuerda que tu visa no debe tener menos de 60 días a la fecha de vencimiento recuerda esto esto evita llevar esto en tu maleta entonces son cositas que todos cuando se identifican dicen oye yo estoy por hacer esto o lo voy a compartir con las personas que voy a viajar o por ejemplo cinco lugares que debes visitar sí o sí cuando viajas a Cusco o de repente si como es una agencia de viajes y de repente tuvo alguna dificultad de algún viajero puede ser oye un story time de cómo le solucioné el problema que tuvo esta persona en Cancún entonces hay mucho contenido que generar y en realidad a veces nuevamente es sentarse y a veces pensar y decir qué información que yo conozco le ayudaría a que la persona a la otra persona que está viendo mi video o por qué lo compartiría por ejemplo justo para la beca que les estaba compartiendo les comenté muy muy cortamente en un inicio yo tenía que actualizar mi pasaporte por eso mismo que por eso le estaba dando estos ejemplos entonces hice un video de cómo sacar tu pasaporte tienes que pagar en el banco y si puedes hazlo por paga lo P entras a esta página te registras aquí copias este código de tu voucher y listo ya generaste tu cita ese video creo que tiene como 200 mil reproducciones y las personas ahí van dejando comentarios y diciendo oye y si mi cita es esto y si mi viaje es esto y si pasa esto te empiezan a dar casos y en realidad lo bonito de eso es que ellos mismos te ayudan a generar más contenido entonces si es importante tipificar eso y sobre todo entender que es un proceso nosotros tenemos que y esto de aquí también es algo bastante importante justo la otra vez conversaba con un amigo y me decía esto es sembrar 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 porque no sabes qué video va a ser el que va a despegar y el que te va a despegar y te va a ayudar a llegar a muchas más personas y todo eso entonces sembrando información va a llegar un video que se va a hacer viral lógicamente tampoco no es cuestión de al azar sino es ir leyendo las tendencias y cómo se van dando los resultados cuáles videos tienen más qué temas están generando mejor relación qué temas están generando más contenido porque por ahí es donde empiezas a jalar el hilo de la madeja entonces vas creando contenido vas entendiendo y las personas dicen oye esta persona sí sabe y a partir de generar este posicionamiento o empezar a colocarte como un experto en esa materia ya puedes implementar tu funnel de ventas ya puedes ir implementando tu funnel de ventas gracias Ricardo por la respuesta no sé si por ahí alguien más tiene alguna pregunta buenísimo entonces por mi parte encantado de compartir sí por ahí hay otra pregunta sí Ricardo muy buenas noches excelente la información que nos ha brindado cuál crees tú de tu experiencia es el mayor reto para poder darle un nivel de de creencia y ejecución a este tipo de estrategias que como tú dices pues ya llegaron para quedarse algo algo bastante importante Mario es bueno si es si lo vas a trabajar de forma personal el punto es decidirse a empezarlo y hacerlo ya mira una de las excusas que yo tenía era oye no tengo una buena cámara no tengo un buen celular o de repente no hay buena iluminación o me trabo al hablar o no sé editar un video empieza a hacerlo como puedas y vas a ir ganando poco a poco experiencia los primeros videos al final después los puedes borrar si quieres pero yo los he dejado ahí porque y si pueden y tómense un tiempo también yo creo que y una vez me puse a revisar videos anteriores se nota hasta la evolución en cómo se habla cómo se gesticula cómo se articula las palabras o las oraciones muchas veces puedes trabarte por ejemplo yo ahorita durante toda la presentación me he trabado pero no por eso voy a dejar de hacerlo porque a mí me encanta compartir lo poco mucho que sé porque yo sé que muchas más personas lo pueden aplicar entonces si lo vas a hacer de forma personal como te digo ve perdiéndole el miedo y ve intentando segundo punto es si lo sigues haciendo de forma personal prepárate para los malos comentarios porque siempre van a llegar entonces hay personas que o sea y yo me cuestiono a veces qué pensarán este tipo de de público porque se ponen a ver todo el video y después de ver todo el video comentan y se ponen a debatir cosas o sea que no tienen fundamentos porque si fuese un debate alturado no fuese ofensivo ¿me entienden? entonces muchas veces entran simplemente para fastidiar empiezan oye como por ejemplo te ofrecen agradece que te ofrecen préstamos o X cosas que te pueden decir ¿no? entonces prepárate para eso y entiende que lo único y más fácil que puedes hacer es eliminar y bloquear ¿por qué? porque al final si eso te va a desanimar entonces va a ser muy complicado que sigas avanzando porque si tu objetivo es llegar a más personas entonces es probable que aumenten la cantidad de malos comentarios y hay algo que yo les les comparto también muy abiertamente cuando empecé a dictar estos cursos y empezamos a dictar estos cursos de pago porque la idea primero era aportar y después nos entendimos y dijimos oye acá hay una oportunidad de monetizar con información que si les va a servir a las personas entonces ya cuando íbamos por nuestra cuarta clase ya teníamos un promedio de 200 alumnos más o menos hubieron dos que escribieron diciendo que había sido una estafa de que esto era una mentira de que la información que dábamos no aportaba entonces y esto justo mira y les comento ingresaron a una sesión cuando yo estaba dando la clase gratis entonces lógicamente las personas que estaban ahí dijeron oye pero entonces es cierto contéstales por qué dicen que es una estafa y todo eso y en ese momento yo todavía no había hecho la reflexión que les voy a compartir y dije pucha me bajoneó totalmente en la sesión en la clase gratis yo normalmente la doy con mucha energía y todo eso me bajoneó no sabía cómo afrontar esa situación y nuevamente les digo que es de inteligentes aprender de errores que nos pasan pero es de sabios aprender de errores ajenos así que aprovechen que estoy compartiendo mis errores entonces algo que me bajoneó me distrajo completamente y todo eso pero después haciendo un análisis y también conversando con mi equipo digo a ver apliquemos la regla del 1% que es que no todas las personas se quejan entonces hay puntos para mejorar y segundo referencia es ok hay 200 personas que han llevado tu curso y solamente hay 2 que se han quejado estamos hablando de que vamos a dejar de hacer porque en algún momento dije esto de acá lo dejamos de hacer porque si se están quejando es por algo pero dijimos el 1% se está quejando y hay 99% de personas o el 99% de las personas que han adquirido tu curso que les va bien usándolo inclusive no valoricé o no puse sobre la balanza el hecho de que me llegaron muchos mensajes a mí que estaban diciendo gracias a ti he reducido mi tasa de interés que tengo con el banco gracias a ti he evitado cometer este error y lo otro y a veces comentarios que yo los compartía pero entonces tienen que estar preparados para esas situaciones y poner sobre la balanza cuánto impacto estoy generando y cuántas son las personas que están hablando posiblemente hasta necesidades y ya si eres una empresa y con esto concluyo disculpen que me explayé tanto y con esto concluyo si eres una empresa la dirección o los gerentes o las personas que están a cargo de definir el presupuesto tienen que ser conscientes de que esto no va a funcionar probablemente en uno o dos meses y así eres si el contenido que se genera ya viene lógicamente con una experiencia o con una metodología o una estrategia puede que sí pero lo normal es que tenga un proceso de maduración de tres meses a cuatro meses para que recién empieces a generar las conversiones y lógicamente sobre esas primeras métricas las busques mejorar entonces si ya estamos hablando qué debería considerar para iniciar como empresa es que estén alineados a que la inversión va a realizarse por los tres cuatro meses y que ahí empezar a exigir resultados que las primeras métricas que debemos tener es cómo están subiendo nuestros seguidores cómo están siguiendo nuestras visualizaciones subiendo las visualizaciones o si de repente se están estancando esas métricas son las primeras a analizar y luego ya pasar a las métricas monetarias excelente muchísimas gracias Ricardo listo Mario excelente Ricardo no sé si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario amigos perfecto hay que darle un fuerte aplauso a Ricardo por favor ha sido una excelente presentación además nos has ayudado muchísimo a poder entender este mundo del marketing digital todos realmente somos profesionales que vendemos nuestros servicios nosotros trabajamos para proyectos los proyectos la forma como crece la economía ahora así que el aporte que has dado ha sido significativo y más bien cualquier persona que quiera tener contacto con Ricardo y tiene su dato Ricardo es un experto está ayudando a muchos profesionales a conectarse con el mercado el otro día había uno de mis amigos Rafael Palma haciendo su TikTok gracias a Ricardo me ha gustado ya yo también voy a hacer mi TikTok por si acaso no necesito que me ayudes porque no soy experto en el tema así que todos están invitados aprovechar para tomarnos una foto si pueden un ratito para tomarnos una foto siempre tomamos una foto todos los amigos y los que nos han visitado hoy día agradecerles saludo aquí a mi amiga Sonia Romero de BNI directora del grupo donde estoy también está Mancela Castro empresaria del grupo BNI y por si acaso les comento amigos Germán Ricardo forma parte de mi grupo un grupo empresario que ven ahí es una organización una de las organizaciones más grandes de networking internacional y gracias a ellos estoy perdiendo mucho en este caminar de ser empresarios así que nos tomamos una foto a ver activamos la cámara un segundito aquí también a ver Cristian vamos a colocar la cámara por favor a ver todos saludando a la cámara saludos a Roberto gracias whisky 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 muy bien amigos gracias por estar con nosotros gracias Ricardo gracias Robert gracias gracias Eddie por la invitación Roger también la familia nos vemos gracias a todos chao 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 a todos gracias nos vemos chao cuídense muchas gracias 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 nos vemos el próximo viernes amigos nos vemos cuídate chao chao Daniel chao tranquilo chao Robert ya nos vemos